¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo inicias en Jesucristo, superestrella? Arrancamos estreno el 9 de abril, 9, 10, 11 y 12 vamos a estar en el CC1. Feliz, honrado de formar parte de este musical y de estar en escena con tanto talento. ¿Ya estás ensayando? Ya estoy ensayando, ya me mandaron todo, he estado a marchas forzadas aquí en mi casa, dándole y dándole para llegar directo a montar con el elenco, a montar con quien me toca estar, a seguir ensayando para tener un estreno el 9, pues esperemos que sensacional. Mi Diego, ¿qué personaje vas a ser? Me toca ser Pedro, me toca ser el apóstol Pedro precisamente. ¿El que hizo Yair inicialmente? El que hizo Yair inicialmente, después Samo y pues me invitaron a participar ahorita con Samo preparando su producción de su nuevo disco y pues encantado de poder participar. Además, esta comedia musical que no solamente adoro, sino con una canción voy a cantar, una canción que cantamos en Pimiriche hace muchos años. Y además, ¿estás con Edic Rubín también? Con mi hermanito, vamos a estar otra vez juntos en las andadas, va a estar muy divertido, muy divertido. Oye, pero si ya cantaste Sueño con volver a verte aunque fuera en Pimiriche, ¿aquí la presión es diferente? Yo creo que es más, es otra cosa. O sea, creo que es distinto porque en aquel entonces éramos pues como los niños, como los pastorcitos y aquí pues ya llevas el peso pues con María José, conmigo, que realmente pues aquí van a ser María Magdalena y Pedro, ¿me entiendes? La interpretación es otra cosa desde el punto de vista del personaje más que pues le está prestando su voz Diego Schwenning, ¿no? En realidad, entonces yo creo que ese es el gran reto en esta ocasión. Pues felicitaciones, mi querido Dieguito. Ahí tenemos a ver, 9 de abril, mucho éxito. Felicidades. Te deseamos mucho éxito. Gracias, Pedro, Dani. 9, 10, 11 y 12, por ahí los veo, los espero, les mando mi cariño y siempre gracias por abrirme su ventana. Muchas gracias a ti. Saludos, mi Diego, un abrazo. Lo quiero, un abrazo. Qué padre, me encanta cómo han estado rotando a cantantes que son muy conocidos por toda la gente. Y en este caso ver juntos a Diego Schwenning y a Erick Rubin, que formaron parte de Timbirichete. Muy padre, oigan. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos allí!